De entre nuestros conocidos siempre encontraremos estas dos clases de personas, el supersticioso y el racionalista. Del primer tipo, del supersticioso, son esos que se creen todo lo que oyen y que le quieren atribuir un sentido sobrenatural a todo lo que pasa. Cualquier coincidencia ya quieren encontrar en ello un mensaje divino. Si aparece una mancha de óxido en la pared o en un plato de horno de microondas, le quieren encontrar figura de un rostro de Cristo, de una silueta de la Virgen. En todos los logotipos de las marcas quieren encontrarle signos satánicos y que aquí está una cosa al revés y que aquí está la marca de la bestia. Y claro, son los grandes propagadores de cadenas de mensajes alarmistas, de cuestiones catastróficas y bueno, parecen ser personas de fe, pero más bien son personas crédulas que sin mayor discernimiento aceptan y difunden cualquier creencia que se les presente. Y por otro lado están los racionalistas, que son todo lo contrario. Mientras unos le quieren encontrar a todo un sentido sobrenatural, estos a nada le encuentran un sentido sobrenatural. Las coincidencias son solo coincidencias, punto. No hay por qué encontrarle un sentido a esto. La vida no tiene por qué tener sentido. ¿Cómo se creó el universo? Pues se creó solo, así, por accidente, sí, y no tienen mayor problema en aceptar eso. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? Pues nos morimos y ya, punto. Somos nada, somos una casualidad en este mundo y no hay un Dios que venga a salvarnos, ni un Dios al que le importemos. Estamos solos en esta vida tan desdichada y tan cíclica. Y estos se ufanan de ser gente que piensa y consideran tan patética, tan ridícula a esa gente que cree, que tiene fe, que se aferra a creer en algo más grande, en aquello que no ve. No, ellos solo creen en lo que ven y en lo que comprueban. Pues hemos conocido gente de todo tipo. Quizá tú te identifiques con uno de estos dos tipos. En las lecturas de la palabra de Dios del día de hoy, encontramos de las dos posturas. Por un lado, encontramos en el Evangelio al rey Herodes, que era un reyesuelo nefasto, lejos de ser una persona de fe de Dios, pero era sumamente crédulo, supersticioso. Él hace poco había mandado decapitar a Juan el Bautista, pero ahora el que estaba perdiendo la cabeza era él, porque le atormentaba la culpa y al oír hablar de los prodigios que hacía Jesús, pensaba si no era Juan el Bautista que había resucitado y a lo mejor venía para jalarle las patas. Un hombre crédulo, que de esos que buscan algo sensacionalista, que sí, tenía curiosidad por conocer a Jesús, como tanta gente la tiene, pero no para seguirlo, no para escucharle, sino solo porque dicen que hace cosas asombrosas, que cura, que multiplica los panes. De esa gente que donde escuche hablar de algo sensacionalista, ahí la tendrás. Y representando a los racionalistas, vemos en el libro del Eclesiástico que estamos leyendo estos días en la primera lectura. Este es un libro del género sapiencial que refleja las reflexiones de un pensador antiguo, que al observar la naturaleza, al observar el ciclo del agua, el ciclo de las estaciones, el ciclo de la vida misma de los hombres, caen en la cuenta de que todo es cíclico, todo es predecible, que no hay nada nuevo bajo el sol y que todas estas cosas por las que hoy nos afanamos son efímeras, que todo es vana ilusión, no hay nada nuevo bajo el sol. Es el racionalista que sí, todo trata de que le cuadre, de que observa y piensa, pero cae en un fatalismo, en un absurdo de la vida. Bueno, ¿tú hacia cuál postura te inclinas más? ¿Hacia el que quiere creer o hacia el que no puede creer? Bueno, entre el racionalista y entre el supersticioso, encontramos al cristiano. El cristiano que entiende que la fe y la razón no se oponen, sino que al contrario, como enseñó el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón son las dos alas que elevan al espíritu hacia la contemplación de la verdad. Y no basta solo un ala para volar, se necesitan las dos. Con la razón comprendemos el mundo que nos rodea. A través de la razón deducimos las cosas que pasan, pero ahí donde la razón ya no alcanza a llegar, es donde la luz de la fe nos lleva a trascender y a aceptar lo que por revelación divina nos es dado a conocer. No se oponen, sino que se complementan. La fe y la ciencia no deben ser enemigas, sino aliadas. Han de ir de la mano porque ambas buscan un mismo objetivo que es la verdad, pero con ninguna de las dos por sí solo se puede llegar a la verdad completa. El cristiano es persona de fe, no supersticiosa ni fanática. Acepta la doctrina que ha estudiado sólidamente con base en la razón y con base al discernimiento de la iglesia que por siglos ha llevado. No se basa su fe en algo que vio en TikTok o en cadenas de WhatsApp o es o nunca va a dar razón de su fe en que no es que me dicen que dijeron, no, no, ¿quién dice? ¿qué dijo? Sino que estudia, corrobora, comprende lo que cree y sabe dar razón de ello. El cristiano es una persona que piensa, pero no se queda en el frío racionalismo ni trata de que todo le cuadre. Entiende que la razón tiene límites y también sabe que no va a esperar que Dios mande todo hecho del cielo, pero sí sabe que una vez que hizo lo que humanamente podía, ahora le toca a la esperanza a guardar aquello que viene de Dios. Bueno, ¿y tú hacia cuál de los extremos te inclinas más? ¿Cómo sabes si estás teniendo la fe de un auténtico cristiano? Pues lo sabrás cuando te acerques más a la verdad, te acerques más a Jesús sin alejarte de la verdad y sin alejarte de tus hermanos. Ahí entonces sabrás que estás llegando a ser un verdadero cristiano. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si me viste algo aturdido, es que cuando me disponía a transmitir este video, me llegó el mensaje de la muerte de un querido tío. Tío Manuel, descansa en paz. Acompáñame con una oración para él. Dale Señor el eterno descanso y luzca para él la eterna luz. Que descansa en paz. Así sea. Gracias.